Mi corazoncito, ella lo rompió ¿Quién tiene una curita para curármelo? Y si no, no hubiese dejado, nunca hubiera hecho esta canción Mi amor, toda vez, yo mandaré lechuga, chuga, chuga, para vos, para vos Todo iba bien, éramos novios, echamos un poquito de saltar Para fleechar otro mes Todas las noches, iba para el kiosquito Para comprar una tarjeta, para mandarle mensajitos Que estoy súper enamorado, no pregunte cómo ha pasado Señora, si me dejaría, yo con su hija me casaría Pero qué tonto fui al pensar, señora, con su hija me iba a amar Yo siempre me enamoro, de la que no me quiere me enamoro Con otro respondido, besó mi boca como amigo Me dejó el corazón partido, y me robó la ilusión Mi corazoncito, ella lo rompió Que me tiene una jurista, para curármelo Llora y no se cura, esta vez le dolió Fue culpa de una morgue, emisión, emisión Ya manda la lechuga, 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 para vos Que estoy súper enamorado, no pregunte cómo ha pasado Señora, si me dejaría, yo con su hija me casaría Pero qué tonto fui al pensar, señora, con su hija me iba a amar Yo siempre me enamoro, de la que no me quiere me enamoro Con otro respondido, besó mi boca como amigo Me dejó el corazón partido, y me robó la ilusión Mi corazoncito, ella lo rompió Que me tiene una jurista, para curármelo Llora y no se cura, esta vez le dolió Fue culpa de una morgue, emisión, emisión